¡Hey! ¡Hey! Muy bien, Gutubers, seguimos con más de esa historia tan interesante. En el resumen anterior pudimos ver que los alfos hicieron acto de presencia finalmente frente a nuestro protagonista para no expedirle, sino exigirle que le brindaran apoyo, tal lo cual evidentemente nuestro héroe terminó machacándolos. Esto se coloca en verdad bastante interesante. Veremos a continuación otro de los acontecimientos que tuvieron lugar en la versión animada. Espero disfruten el resumen y de ser así, recuerden apoyar el contenido con su like, comentario y compartirlo con sus amigos. Y sin nada más que decir, comencemos. Día 46 En lugar de casar hoy, planeé hacer regalos para Gobumi Chan, Peli Roja, Alquimistazan, Herrera San y las hermanas. No armaduras, más bien pensaba hacerles una ropa bonita para viajar. Por el momento, necesitaría tomar sus medidas. A pesar de que ya hubiera visto todos los rincones de sus cuerpos, solo podía adivinar más o menos sus medidas, realmente no las había con exactitud. No debía ser demasiado llamativo como para atraer las miradas sucias de los viajeros cuando fueran a la ciudad, pero tampoco un diseño demasiado modesto. Tenía que ser capaz de proporcionar una protección en caso de que algo sucediese, así que tejí una bella ropa usando el botín anterior con hilos normales. Y, además, en caso de que algo sucediese, secretamente creé un pequeño clon de mí mismo con mi sangre y se lo pegué en la parte de atrás, para que me avisase en caso de emergencia. Si era necesario, podría funcionar como distracción antes de que yo llegara. Hice algo de ropa con hilos y réplicas con una alta defensa con respecto a las armaduras inferiores de antes. Pero sentía que faltaba algo, así que hice pulseras y accesorios con las cornamentas de cuarzo rosa del ciervo rojo y el caparazón de la araña demoníaca. No eran exactamente reales, pero lucían hermosas. Las chicas estuvieron encantadas, verlas hizo que el esfuerzo empleado valiera la pena. Esa noche, todo el mundo estuvo un poco intenso. Bobumi y Pelirroja llevaban mi ropa todos los días durante la casa o el entrenamiento, aunque yo les decía que la guardaran para una ocasión especial, ya que podía rasgarse. Pero bueno, si a ellas les gusta, está bien. Día 47. Cuando me levanté como de costumbre, mi intuición pasó a la acción. Me estaba diciendo que debería permanecer en la cueva escondiéndome en silencio y que si me movía iba a arrepentirme. Activé Ocultar, potenciada por mí, Profesión Asesino, y Ocultar Presencia, a la vez que me dirigía al final de la cueva, donde Herrera San, las hermanas, Alquimista San y las demás se encontraban como en casa. Verlas me relajó. Últimamente llenar el área inexplorada de mi mapa mental se había convertido en mi hobby. Ayer creé una réplica de mi hecha con la carne y los huesos que restaban en mi cintura, después de todo. Esta habilidad se comporta de dos maneras, en cierto modo se controla de una forma y también tiene también tiene voluntad propia, y la mandé a explorar. La réplica tenía la habilidad restauración de líquidos automática, que saqué del limo gris, la cual es una habilidad que en caso de que le lastimen uno de sus miembros o le agujeree alguna cosa, hasta cierto punto podrá restaurarse a sí mismo absorbiendo la cantidad necesaria de agua. Y es por esta razón que la creé. Su habilidad de combate actual era bastante baja comparada con la mía, la de mi yo original, pero no obstante era fuerte hasta un grado razonable, así que no la iban a matar. También era veloz corriendo. Usando metamorfosis, la réplica cambió su apariencia a una con pinta de lobo grande y se fue corriendo. Después de verla marchar, volví adentro según lo planeado. Asigné algunos goblins de mi generación pertenecientes al grupo logístico de soporte. Patrick, a que ayudaran a herrer a Sam porque no sería conveniente que lo hiciera ella sola, considerando que tenía que hacer nuevos utensilios de cocina para las hermanas, y analizar la antigua medicina que guardamos en casa de alquimista Sam de la herencia de Velvet, que por alguna razón no había rebajado en absoluto. Después de haber hecho todas esas cosas, el tiempo transcurrió. Y entonces ocurrió. Básicamente, el sitio donde Gobuki Chikun y los demás practican está directamente conectado con la entrada de la cueva, es un sitio que yo llamo el, Gran Recibidor. El espacio allí es más amplio para los duelos, allí Gobuki Chikun, Gobumi Chan, Pelirroja, y los demás se tomaban en serio el entrenamiento, empuñando espadas de madera. En ese instante, mi, sensor de presencia, detectó a algunos cuerpos enemigos aproximándose a la entrada. El nombre de la especie que vi era elfo. Es más, el nombre del elfo macho que pateé el otro día estaba entre ellos. Ni yo mismo me esperaba que volvieran a aparecer tan pronto. Enseguida llamé a los Goblins de dentro e hice preparaciones. Por suerte, como ellos ya estaban en medio del entrenamiento, ya tenían la equipación puesta, así que terminaron de prepararse muy deprisa. Tras una simple inspección de la equipación, nos escondimos en las trincheras que hicimos con anterioridad al lado del Gran Recibidor. Gracias a eso, nos limitamos a esperar allí donde nos era más fácil esprintar y atacar por sorpresa a los elfos invasores. Hice que Gobuechan continuara con su excavación en ese momento, el sonido que ella hacía al cavar se escuchaba por toda la cueva y nos serviría de tapadera. Al rato, el grupo armado de elfos entró en la cueva. Hobgoblins como Gobuquiqui Kunaparte, a los Goblins no les habría sido fácil ganar contra los 25 elfos, silenciosos y veloces pero sedientos de sangre, armados con armas especializadas. Incluso enfrentándose tres contra uno, estos eran enemigos difíciles de lidiar. Su mera intención ya estaba llena de hostilidad, pero aún así quise capturarlos primero y escuchar su historia. En solitario, salí de cubierto mientras usaba, rugido intimidante y, relincho de caballo escamado, juntos a todo volumen. Los hice retraerse ante mí, además inmediatamente activé, mirada fulminante y, mal de ojo de serpiente, con lo cual tuve la oportunidad de capturarlos con mis hilos. Después de poner a los elfos cautivos en fila, le di una paliza al elfo que al parecer iba a ser el siguiente jefe del clan y otros títulos que a nadie importan con mi lanza carmesí. Y luego tuve una pequeña charla con ellos. Sí, aparentemente había herido su orgullo de forma profunda. Habían pasado ya dos días y el miedo que le dice le había olvidado un poco. Cuando entró en razón y pudo pensar con un poco más de claridad, decidió que no le quedaba más remedio que matar al que les había menospreciado pensando por qué debe un elfo noble como yo bla bla bla. Si no me dan miedo el ogro y sus amigos, esto y lo otro, así que reclutó a elfos de élite de entre sus subordinados, se dejó llevar por sus emociones y atacó. Como resultado, llegaron al actual aprieto de tener todas las cartas giradas en contra. Me compadezco de los elfos por obedecer a tal jefe. Las dos mujeres élficas del otro día también bajaron la mirada ante mí. Tenía un poco de curiosidad y traté de hablar con ellas, pero se negaron a escuchar. El daño que los subordinados tuvieron que pagar por culpa de un jefe incompetente me tocó la fibra. Como esperaba, matarles de aquella forma no me sentó bien e hice lo siguiente más o menos por simpatía. Primero. Abandonar al candidato a jefe del clan de los elfos. Él estaba más que muerto. Segundo. Luchar en un simulacro de batalla con goblins y hobgoblins sin matar al oponente, haciéndoles perder el conocimiento o inhabilitarles de modo que no pudieran combatir. Si tienes éxito en esto, tú ganas. Tercero. Si ganaban el simulacro de batalla, no los iba a matar. Si perdían, los mataba y me los comía. Ese era el quid de la cuestión. Terminé de explicárselo y uní los hilos de todos ellos excepto los del elfo candidato a siguiente jefe del clan. Cuando lo hice, un elfo leal trató de matarme, pero le rompí la barbilla con un gancho y le di una contusión. Luego cogí al elfo que se movía vacilante por la cabeza y los hombros y lo maté torciéndole el cuello hasta rompérselo. Le dije a Pelirroja, Herrera y los otros que se quedaran adentro hasta que yo volviera. Después devoré el cadáver fresco, corazón y todo. Habilidad, idioma élfico, aprendida. Los elfos no pararon de temblar. Sus cuerpos estaban helados de miedo. Quise llamar su espíritu luchador. ¿La lucha contra los humanos se acerca y les parece bien perder sus vidas inútilmente en un sitio como este? No quieren vivir. Esas fueron mis propias palabras. Sonaron descaradas. Sin embargo, parecieron surtir efecto, todos se motivaron. Y entonces, el simulacro de batalla empezó. El resultado final, de 23 personas que participaron en el simulacro de batalla, tan solo 17 sobrevivieron. No tuve otra opción que darles mis condolencias a las personas que pelearon contra Gobukichikun, Gobunichan y Obusato-san. En las batallas entre elfos ordinarios y hobgoblins, normalmente acaban ganando los elfos nueve de cada diez veces, pero la fuerza de Gobukichikun y las demás, quienes entrenan continuamente, sobrepasa de mucho a la fuerza del hobgoblin promedio. Aunque fuera lamentable para los vencidos que suplicaban por sus vidas, no tendría clemencia alguna con aquellos que vinieron a matarnos. Los maté después de decírselo. Era una pena, pero esto era la guerra. Además, fueron ellos quienes tiraron la primera piedra. La simpatía no tuvo cabida. Los seis que perdieron, fueron todos hombres. Bueno, terminó siendo así después de amañar los combates, porque ver matar intencionalmente a una hermosa mujer o chica es desagradable, estaban deliciosos. Habilidad, habitante del bosque, aprendida. Habilidad, elemental, aprendida. Habilidad, dominio del tiro con arco, aprendida. Habilidad, rastreo, aprendida. Habilidad, escondite, aprendida. Cuando acabé de comerme a los perdedores, me giré hacia los elfos vencedores que se encontraban mirándome en un estado de aturdimiento. Puse todos los artículos mágicos que llevaban equipados en un montón y a ellos los volví a atar con hilo. Gritaron que no les había liberado, pero declaré no haberles prometido que iban a ser liberados en ningún momento en particular. Solo dije que no serían asesinados. No supe si malinterpretaron eso por ser liberados. Aunque ayude a los que están oprimidos unilateralmente como pelirroja, no soy un hipócrita y tengo una onza de merced para el, enemigo, que nos ha atacado. Esa merced era, no matarles. Y punto. Eran diez hombres y siete mujeres que cooperarían para incrementar el número. Oh, antes dije que odiaba hacerlo a la fuerza, pero nunca lo hago a la fuerza. Es verdad. No estaban mal, de todos modos. Pero por Dios, estoy bastante agradecido de que aparecieran en el momento justo. Los Goblins de la misma generación que yo, así como los mayores, no se podían satisfacer por más tiempo con solo las hembras Goblin y tenían mucho estrés acumulado. Debido al duro entrenamiento a que nos habíamos sometido hasta ahora, se habían olvidado de este problema, pero entrenando tan habitualmente llegaban a su límite muy deprisa. Esa es la razón por la que estoy agradecido por esto. ¿Qué actúo como un villano? ¿Qué va? Me molesta que se haga la idea equivocada de mí. En primer lugar, fueron ellos los que empezaron. Perdieron como resultado de haber intentado matarnos y de todos modos quieren que nosotros, los que fuimos atacados, liberemos a los prisioneros en paz. Eso no es posible. Nos atacaron sin razón, así que devolverles el golpe de ninguna manera nos vuelve los villanos. Para empezar, ni siquiera tenemos reglas a las que someter a los prisioneros de guerra, de modo que hacer cosas como esta no supone problemas. Lo que uno hace con ellos es cuestión de cada uno, a raíz de sus propios sentimientos. También, aunque sea yo diciendo esto sobre mí mismo, dejad que lo diga primero. Todavía creo que hice las reglas relativamente justas en las que yo participé. En esa noche, el cabecilla de los elfos empezó a decir algo, pero lo ignoré. Después de llevar a los 17 elfos a prisión, el único elfo que quedaba se convirtió en material para varias pruebas. Cosas como nuevos métodos de tortura o lecciones sobre puntos vitales de los humanoides. Por supuesto, al final acabó en mi estómago. Habilidad, recargo, aprendida, habilidad, descuento, aprendida, 28. Me comía un buen número, las habilidades individuales de los que comí eran altas y además contenían duplicados de habilidades útiles, así que conseguí muchas de ellas. Sí, les estaba tan agradecido que incluso podría haber rezado por ellos. 28 estas habilidades tienen el mismo nombre que las habilidades mercantiles de Ragnarok On-Man. Cuando recargo o descuento están al máximo, incrementan o reducen el precio de los artículos en un 24% aproximadamente. Ambos necesitan estar a nivel 15 o 16 para alcanzar un 30% de recargo o descuento. La idea es que realmente regatea de manera automática el precio del artículo. La habilidad que ha aprendido Rowe directamente aumenta o reduce en un 30% el precio de venta o compra de los artículos. Día 48. Salí a cazar kobolds, arañas demoníacas, osos erguidos, argiopes y otras criaturas. Fue un verdadero buffet de monstruos. Hacía mucho que no tenía un día tan pacífico y mundano. Por supuesto que por la noche. Sí, por la noche no fue tan tranquilo. Bueno mis amigos, vimos exactamente lo que está sucediendo con los elfos. Lo cual, si bien es cierto que se habló sobre esto de enfrentarlo contra los goblins y después hacerlos prisioneros una vez más. No se dio tanto detalle, especialmente el destino final del líder de los elfos. Así que esto estuvo bastante interesante. Espero hayan disfrutado del resumen y de ser así. Apoyen el contenido con sus likes, comentarios y compártanlo con sus amigos en redes sociales. En breve vamos con más, así que no dejen de estar pendientes de esa pequeña playlist. Y así nada más que decir. Hasta luego, Gutomers.